Yo desde el principio aprendí a estar en paz Cuando todo ande bien Pero más cuando las cosas andan mal Sobre todo cuando es tan fuera de mi control Que nada puedo hacer Tan solo depende de Dios Pero no hay nadie tan fuerte como para a veces no llorar Sentir de ser Si debes caminar, sonreír y cantar Y a todos te gozo en tu fe, en tu cara Y el hogar de lo que tengo Acércate ya Que ahora tengo más Dicen que el buen tiempo viene solo una vez Eso que falso es Tú decides lo que ha de ser Desde el día cuando el corazón se lo di a Jesús Me ha hecho tanto bien Ahora vivo Pero hoy estoy más nuevo que ayer Y mejor me siento para vencer Mucho más que vivo Porque el gozo de Dios está en mí Ahora te envuelvo Caminar, sonreír y cantar Y a todos te gozo en tu fe, en tu cara Quiero dar de lo que tengo Acércate ya Que ahora tengo más Y ahora tengo más Y ahora tengo más Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Que en mi teléfono la foto De nosotros dos Aquel día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extendente Si le glorificas Sentirás La unción del santo Si tú le alabas Si le glorificas Sentirás La unción del santo El espíritu me está tocando Me está quemando Y me está cosando El espíritu me está tocando Me está quemando Y me está cosando Fluye, fluye Espíritu santo Fluye, fluye Espíritu santo Espíritu santo Fluye, fluye Espíritu santo Fluye, fluye Sentir tu presencia A la presencia de Dios ¿Quién está a la tierra? A la presencia de Dios ¿Quién está a la tierra? La carrera de Don Teo y Yanel Porque esta obra es de Dios Y lo que no va afuera Piden lo duro que se escuche afuera Vamos a paso lento pero firme nuestra meta Piden lo duro que se escuche afuera Esta obra es de Dios y lo que no es de Dios Ahora estamos aquí pero no a sola Tenemos el espanto de nuestro Jehová Tiro la bola pero se dio en equivocar El enemigo con su trampa nunca llegó a nada Tranquilén que yo sigo en mi ley Predicando el evangelio como dijo él Que me dirige el capitán de mi bote Que derramó su sangre para perdonarte Diden lo duro que se escuche afuera Vamos a paso lento pero firme nuestra meta Piden lo duro que se escuche afuera Esta obra es de Dios y lo que no es de Dios Si te acasen el luna otra vez te Póntate en un caballo como hacen los jinetes nene Pero si no quieres aguanta fuerte Porque te vomitarás si no estás frío o caliente Así que sométete y amárrate locamente Busca la vida que te da es y no la niegues Deja tu forma de vivir la igarote Para que no repare y dale ¡Chene! Paso a paso tranquilo mío Pacientemente espera que vaya mi crinoso oído Aunque se quiera difícil la cosa Cristo no tanca me incumplí su promesa Paso a paso Lento, lento Tranquilo, quieto Todo es a su tiempo Paso a paso Lento, lento Llegaremos al lugar eterno Paso a paso Lento, lento Tranquilo, quieto Todo es a su tiempo Paso a paso Lento, lento Llegaremos al lugar eterno Hey, 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 hey Pide el loguro que se escuche afuera Hey, hey, hey Vamos a paso lento pero firme nuestra meta Hey, hey, hey Pide el loguro que se escuche afuera Hey, 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 hey Esta obra es de Dios y lo que no es afuera Para que descontrolarte Para que apresurarte Si tu sabes muy bien que el control lo tiene Jesucristo Solamente se dice que lo tome Paso a paso Lento, lento Tranquilo, quieto Todo es a su tiempo Paso a paso Lento, lento Llegaremos al lugar eterno Paso a paso Lento, lento Tranquilo, quieto Todo es a su tiempo Paso a paso Lento, lento Llegaremos al lugar eterno Otro capítulo más en nuestra carrera Aunque fue larga la espera Y pasaron los años Pero así Cristo lo quiso Porque él quería moldearlo Y mostrarlo que era el tiempo de él y no el nuestro Aquí está la obra de Dios Y lo que no Bueno Vamos a pasar Algar tu maleta satanás Y vente de aquí Algar tu maleta satanás Algar tu maleta satanás Algar tu maleta de pecado Y vente de aquí Y vente de aquí Fuera Y vente de aquí Y vente de aquí En el nombre de Jesús Y vente de aquí Y vente de aquí Y vente de aquí En el nombre de Jesús Algar tu maleta de pecado Y vente de aquí Algar tu maleta brujería, algar tu maleta de la envidia, algar tu maleta de chistería, algar tu maleta de tigre, algar tu maleta del pecado, algar tu maleta brujería. Y bátele aquí, y bátele aquí, y bátele aquí, en el nombre de Jesús, lo tenemos pintado, debajo de los pies, lo tenemos pintado. Lo tenemos pintado, debajo de los pies, lo tenemos pintado, lo tenemos pintado, lo tenemos pintado. Lo tenemos pintado, debajo de los pies, písalo, písalo.